El ministro de Exteriores anuncia que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional contra Israel que apoyan chavistas e islámicos radicales. España se suma al club contra Israel en el que ya habían ingresado países Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba o países tan democráticos como Arabia Saudí e Irán. En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, CID, contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio, demanda que no apoya ninguna democracia occidental pero sí las naciones antes citadas. Este nuevo giro de la política exterior en la ofensiva del sanchismo contra Israel pone por tanto a España al lado de los países bolivarianos de Hispanoamérica o de los aliados radicales islámicos de Hamas como Irán. Todo por incidir en la estrategia de apoyo a Palestina a escasos días de las elecciones europeas que el PSOE cree que activa su electorado más de izquierdas. Hemos decidido dar este paso tras los acontecimientos de los últimos días en los que vemos que las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse. Ha explicado José Manuel Álvarez en una rueda de prensa convocada de manera urgente para dar toda la pompa al asunto pese a estar en campaña. Eso sí, Álvarez no se ha atrevido a hablar de genocidio. Poco importa mi opinión personal, el ministro de Asuntos Exteriores no está para dar sus opiniones personales, la opinión institucional del gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda. Ha indicado Álvarez sin pronunciar la palabra que tanto esgrimen sus socios de Sumar, y que Israel reprocha y por la que ha contestado varias veces al gobierno de Sánchez. ¡Gracias!